A pesar de la pandemia del coronavirus, los empresarios del turismo en el Quindío guardaban la esperanza de una importante reactivación económica con la apertura en septiembre último del túnel de la línea, lo que se vio reflejado en la semana de receso en el mes de octubre anterior y en los puentes festivos de ese mes y de noviembre. Hoteles, hostales, fincas, hoteles, restaurantes, parques temáticos, cafés y muchos sitios se han preparado con todas las medidas de bioseguridad para recibir el supuesto flujo de visitantes por la apertura de la vía del túnel de la línea, lo que ahora se ve frustrado tras los graves deslizamientos ocurridos en la zona Buenavista en el kilómetro 38-900 en el sector de Cajamarca-Tolima y que afecta la vía con los cierres mencionados. El envías tomó la medida de ampliar el horario o de cierre de la carretera, teniendo como premisa la seguridad de los usuarios de la vía y con el objetivo de dar inicio a la descarga y estabilización del talú Bellavista. En ese sentido, se indicó que el compromiso y trabajo será 24-7 por parte de los ingenieros y operarios de envías, lo que ha permitido sustanciales avances para superar la emergencia en el corredor. Sin embargo, persisten condiciones que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios, por lo que se decidió ampliar el cierre preventivo con el fin de dar una solución definitiva que permita restablecer en condiciones de seguridad el tránsito por la estratégica vía. Un niño de 10 años de edad, residente en el barrio Uribe de Armenia, fue una de las víctimas de pólvora a esa celebración de las velitas en el Quindío. La otra víctima fue un joven de 22 años que resultó quemado en una de sus manos en el municipio de La Tebaida. Ambos hechos se registraron este pasado lunes. El menor de edad intentaba prender un volcán que, según sus familiares, se había encontrado en la calle, mientras al adulto manipulaba una papeleta. Ambas personas fueron trasladadas a los centros asistenciales desde lo que se ha confirmado que hasta el pasado 7 de diciembre eran ya cuatro casos positivos de afectados por la pólvora en el departamento. Además, las autoridades reportaron que durante la celebración de las velitas se registraron 24 riñas en vía pública provocadas por la intolerancia o consumo de licor, lo que conllevó a la ampliación de 15 comparendos por violar las normas registradas en el Código Nacional de Policía.